Bueno, en otro orden de ideas, el presidente López Obrador defendió la importancia de la Guardia Nacional en las labores de seguridad pública y puso este ejemplo. Hay lugares en donde la policía estatal y municipal, los elementos de la policía estatal y municipal, es menor que el número de guardias nacionales. Y esto es muy bueno porque se está reforzando la seguridad y la protección. Hay estados en donde ya son más los elementos de la Guardia Nacional que los policías estatales y municipales. 19 estados son más los elementos de la Guardia Nacional. Bueno, y según este cuadro que presentó el presidente, ¿cuáles son los estados con más guardias nacionales? El primero es Guerrero con 9,600. Le sigue el Estado de México con 8,500. Oaxaca tiene 7,500. Jalisco, 6,800. La Ciudad de México, 5,500. Chiapas, todos con todos los problemas de inseguridad que tiene. Bueno, pues ahí están 5,400 elementos de la Guardia Nacional. Y Guanajuato, el estado que el gobierno federal pone como ejemplo de inseguridad, pues está en séptimo lugar con 5,200 guardias nacionales. Por cierto, las organizaciones defensoras de derechos humanos Amnistía Internacional y Seguridad Sin Guerra pidieron a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum que reconsidere que la Guardia Nacional opere bajo el mismo mando de la Secretaría de Defensa Nacional. En un comunicado advierten que esto rompería con el orden constitucional y conllevaría riesgos, diversos riesgos para la población. Bueno, vamos a ver, ya posicionó, ya posicionó Claudia Sheinbaum. Ella ya dio su punto de vista y dice que ahora será el Congreso el que haga las diversas opiniones que se van a llevar a cabo a partir del jueves. Bueno, Claudia, buenas noches.